El presidente Andrés Manuel López Obrador realizará su sexta visita a las obras de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la Base Aérea Militar de Santa Lucía. Este aeródromo forma parte del sistema aeroportuario metropolitano que busca integrar operaciones de los Aeropuertos Internacional de la Ciudad de México y el Internacional de Toluca, tras la cancelación del proyecto en Texcoco. Se tiene previsto que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles esté concluido en una primera etapa en marzo del año 2022.